Música Hola tripletes Y bienvenidos un día más A nuestro canal Martes Tripletero Oh si Y por qué estamos hoy aquí Pues para hablaros de nuestras camisetas oficiales De Triple Collection Por fin la verdad teníamos muchas ganas Y sabemos que vosotros también De poderlas conseguir Y ya está Por fin las podéis conseguir en nuestra web Porque claro Esto no os creáis que surgió de la nada Vamos a explicarlo un poquito Pues hace poco nos contactaron desde Trick Taller Que son unos amigos de Sergio y Gómez De hecho que dijeron Oye soy amigo de Sergio y no sé qué Estaríamos como súper interesados En hacer los merchandising, camisetas Y era una idea que siempre nosotros Se le habíamos tenido en la cabeza Es que nosotros decíamos Tío Con las frases tan icónicas que tenemos Porque ya sabéis Todas las frases que siempre repetimos Tan características De nuestro propio idioma Es una jerga, una jerga triple cera Guay Y pensamos Moraría mucho hacer camisetas Con las frases estas Y sabes Todos me dicen que soy Una monada Y pues dijimos Hostia pues de puta madre Se pusieron contacto con nosotros Y dije Lucre Es que blanco y en botella Llegó el momento de hacer Camisetas Como las divas Como Dios manda Y como comprar Estas camisetas Que por cierto La de patética Creo que va a tener Mucho de éxito Es la que más nos han pedido Nuestros amigos Nuestros amigos Anérica querida Y lo que nos preguntáis Todo rato Que donde se pueden comprar Que las queréis comprar ya Pues es muy fácil Solo tenéis que vender La mítica página web De Big Carter Y comprarlas Es muy fácil La verdad Tenéis ahí todos los modelos O tenéis que clicar Elegir las que queráis Puesta dirección Para que os dan bien Y solo valen 15 pavos Tío 15 euros Las son muy baratitas Para todos los otros Tallas desde la S Hasta la XL Para que os hagáis una idea Esto es XL A vosotros nos mola más así La verdad Más grande porque nos gusta más Pero bueno Cada uno que elija la que quiera Bueno de hecho Nosotros tenemos algunas En plan Yo tengo una S Para ponérmela con pantalones altos Ay querida Tengo unas agujetas Del reto pedrera Bueno Bueno Luque Bueno La de Aida Por ejemplo Era una M Porque la quería un poco Más grandecita Es depende como la queráis De la S A la XL Muy fácil Los gastos de envío Obviamente van aparte Y se puede pedir Desde cualquier parte del mundo Porque sabemos que La familia interpretera Aunque seamos pocos Estamos muy repartidos por el mundo Hay mucha gente en Latinoamérica Las podéis comprar también De allí Son un pelín más caras El gasto de envío Además intermediaros Es una cosa que no depende de nosotros Pero todos podréis tenerla Chicos Y lo mágico de esto Que es en realidad Lo que más nos gusta Es que tú imagínate Que vas por la calle Y ves a una persona Que lleva una de nuestras camisetas Coño Ya sabes que esa persona es triplete Nos identificamos entre nosotros Y sabes que esa persona Es un tío Con las ideas Claras Muy liberales Una mente muy abierta Buen rollo Que disfruta de la vida Ser triplete Totalmente Significa ser positivo Ser feliz Estar abierto de mente Exacto Entonces cuando veáis a alguien Con la camiseta tripletera Coño Pues podéis ser amiguis tuyo Porque serán una persona buenísima Bueno y como habéis observado Se nos han ido cambiando las camisetas Estas ya son de las últimas Y yo creo que van a ser las que más vais a comprar Que están bebés de verdad Y estoy en ti Y me voy a despertarte Chicos Son de super calidad Hemos elegido hasta La forma que tenía que tener la camiseta Estas típicas camisetas básicas De los 90 Pues son algo así Y bueno deciros que también sale el logo por detrás Que eso me lo ha hecho Si las compráis Es muy importante lo que vamos a decir ahora Queremos que etiquetéis vuestras fotos Con el hashtag The Triplets Collection Exacto Para que tengamos ahí todo almacenado Todos los tripletes Con las camisetas que compréis No encuentro mal Y eso queridas Queremos que sea como un catálogo Instagramero De nuestras camisetas Y que salgáis Pues de repente Si tenéis la de la monada Haciendo la cara de la monada Si tenéis Soy tripletero Salir con algo de triplet Actuyeros vuestros propios Andresín Vuestra familia En los cines Así que ya sabéis Hashtag The Triplets Collection Y ahí Nos etiquetáis Para que sepamos Que tenéis las camisetas Y que sois unos tripletes De puta madre No olvidéis dejar en los comentarios Cuál es vuestra camiseta favorita Si vais a comprar alguna camiseta No olvidéis Suscribiros a nuestro canal Como siempre Manita arriba Si os gusta The Triplets Collection Y si vais a comprar También manita arriba Exacto Siempre manita arriba Y nada ya está Que hasta el próximo martes Que os queremos Os amamos Y viva The Triplets Collection Y ante todo I love Triplets I love Triplets Todo lo que he pasado Nada me hacía más daño Que beber agua O tomar algo líquido Uno de los efectos secundarios Fue que adelgacé 20 kilos Joder Madre de Dios Y claro yo 20 kilos sobre el cuerpo Que tenía Eran muchísimos Ya no me podían Quitar más kilos No había No había por dónde sacarlos Esto fue principalmente Todos los síntomas Y efectos Que tuve De todo el tratamiento Entonces sí Que estés